¿Saben quién se ha tomado todo el vino? ¿A dónde están los borrachos esa noche? ¿Los borrachos esa noche con la mano de la ría? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? La mano no ocurre subir arriba ¿Quién? Salta mano con el vino Salta tu suelto ¡Vaya! 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 ¡Vaya con dos! ¡Vaya con dos! ¿Por qué nena me quieres decir? ¿Por qué no puedo? Para jugar la tibolita ¡Vaya con dos! Y si no hay vino lo podemos sacar Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién? Los borrachos con las manos arriba ¿Dónde están los borrachos? ¡Sancarlo a ver! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Cómo dice San Carlos? Sigue, 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 sigue ¿Qué? ¡Vaya con dos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Mañana será mi levanta Yo quiero saltarte a comer ¡Saltarte! ¡No me viste! ¡Sí! ¡No me viste! ¡Lucha! ¡Muévete! 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 Y arriba las palmas ¡Arriba las palmas! ¡Panas! ¡Quiero un palmas! ¡Quiero un palno! ¡Viene arriba dice! Ya me verás como yo, algún día llorando, me pedirá perdón. Y qué va a pasar, me verás como yo, aunque te sirva malo, te gritaré que no aguantes por hábil vano. Quisiera repasar mi amor, cuando sacarte ese dolor, con más dolor. Cuando llegue ese día, al verte de nuditas, me burlaré de ti. Pero la revancha de mi amor, así como te voy a sentir, ¿qué va a pasar? Y a dónde carajo están las palmas, yo quiero ver. Y aunque me veas llorando, y aunque te veas llorando, te gritaré que el que no hace palmas, se la come las palmas arriba. ¡Sube la marito! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Sube la marito! ¡Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ojitos bonitos! ¡Tú lo debes de mí! Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir ¡Saltando! Ya muy tarde será Va por ti al chorón Ya muy tarde será No tendrás mi calor Llorarás Por tu error Saltando, sal blonde ¡Vojaja! 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 Como dice, nunca me engañaste, vuelve a despedirte, ¿no? Mujer de apieganza que al matar mis ciencias sufrirá mi corazón Y no quiere dedicarme al matarte de mi lado Te lo vuelvo a repetir porque no has olvidado ¿Cómo ganarás eso? A ver la despedida, a ver la despedida No te dais tu control y llorarás por tu error Ya muy tarde será cuando pidas perdón Ya muy tarde será, no te vas mi calor Y llorarás, llorarás por tu error Y que suene la palma, arriba la palma, arriba la palma Sube, 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 sube Muévete, 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 muévete ¿A dónde están? En la mano bien arriba ¿A dónde están? Solda mi gente, solda, 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 solda Y yo quiero ver palmas a ver, palmas a ver, palmas a ver, arrega, 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 arrega Arrega, 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 ar la mano, para la gente sacarlo, salivarán con mucho cariño, a vueltas gafanaje, con las palmas, con las palmas, con las palmas, arriba, 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 con el la mano, a vueltas gafanaje, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, por una como tú, para el Club Atlético Universidad de Salta, El que no salta es un cloneta de Rosenthal Por una como tú Por una como tú Me moría en casaco Por una como tú Escribiré Pues si has Por una como tú Moriré Aguante, yo, hermano ¿Cómo dices? Por una como tú Una simplicidad Siempre pude ver Soler de mi caída Aguante, en casaco, hermano Siempre pude, nena Con esa mirada, nena Tú me matas Eres mi mejor canción Es que el que no salta tiene UN konnte Moreré 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 ¡Gracias!